hola saiyans bienvenidos al canal ha llegado el día 16 de agosto y fortnite acaba de lanzar como estáis viendo a goku en su versión de fortnite vamos a probarla aquí en el canal vamos a probar a este fantástico goku vamos a ver lo que nos muestran en fortnite ahora mismo vamos a verlo todo porque supongo que habrá alguna introducción o algo no he visto nada de twitter ni filtraciones ni nada voy a estar en directo jugando con lo de dragon ball al fortnite con vosotros por eso es importante que activéis la campanita y me sigáis tanto aquí como en twitch vale aunque probablemente el directo lo haga aquí por las noches vale por las noches lo voy a hacer aquí vamos a jugar con nuestro goku tenemos ahí el evento termina en 13 días y 13 horas reúne las bolas de dragón para desbloquear el delta de shenron el evento termina en 13 días dragon ball poder desatado completa las misiones para subir de nivel de tu nuevo poder reúne las bolas de dragón para desbloquear varias recompensas para el juego reúne las siete bolas de dragón enhorabuena has completado tu entrenamiento nivel de poder no sé lo que es esto tenemos aquí lo de dragon ball completa misiones de encalentamiento supongo que tendremos que hacer hace un montón esta temporada no en toda el fortnite la verdad vale es la verdad vamos a ver ver misiones 10 millones necesitas 10 millones vale tenemos aquí a tenemos etiquetas tenemos cositas tenemos cositas completar las misiones no sé si nos van a mostrar algún evento o algo en tenemos aquí a carlos vale que está en la sala con goku vale battle royale aquí está el vídeo ha tardado un poquito pero aquí está el vídeo ojo volando volando siempre arriba siempre arriba na 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 me ha llegado goku al fortnite perfecto perfecto ahí lo tenemos no te lo pierdas ver vídeo capítulo 3 de la temporada 3 bueno pues lo primero que vamos a hacer vale es pillar un pack no creo que habría que pillar un pack e está el lote de goku y verus que tiene el bastón mágico de goku tenemos a verus tenemos el ratoncito tenemos una pantalla de carga que está muy bien y tenemos vale vale en super saiyan super saiyan blue y ahí está el ultra instinto gente ahí está el ultra instinto para nuestro personaje está bastante chulo está bastante chulo tenemos esto por 2700 pavos luego por 2000 tenemos a goku podemos comprar a vegeta por 1800 con transformación bulma con estilos seleccionables también estilo de doctora luego podemos comprar la nube quinto en la vara del ermitaño fusión la cápsula espacial nosotros vamos a comprar vale vamos a comprar a ver es que esto tenemos en la tienda tenemos por 2700 estos pavos vale vamos a comprar se me ha quedado ahora vamos a comprar estos pavos vale esto lo hago por vosotros gente esto lo hago por por dragon boro esto lo hago por dragon boro eso sí tenéis que darle al botón de like tenéis que darle al botón de like y atentos a los directos porque creo que lo vamos a lo vamos a reventar bien vamos a irnos a la tienda de objetos y vamos a comprar este pack ya sabéis que a mí me encanta goku con lo cual vamos a comprar el lote vale equipar 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 esto no esto tampoco y esto equipar vale ya tenemos a nuestro goku vale ahora lo único que nos falta lógicamente es la nube coger 800 pavos pues cogeremos esto no cogeremos esto perfecto cogeremos esto vale volvemos al juego y ahora ya tenemos en taquilla bueno nuestra nube mágica que tiene que estar por aquí a ver a ver la hemos comprado esta no no la hemos comprado vale ahora equipamos algo con esto y ahora sí ahora sí y esto pues bueno algo justo lo vamos a poner este podría estar bien este también voy a seleccionar este oye tenemos a nuestro goku lo que no sé si el kamehameha no sé cómo se lanza el kamehameha podremos comprar en un futuro a vegeta no sé lo del kamehameha vale pase de batalla hazte con el pase de batalla son 950 pavos eh vamos a comprarlo por vosotros eh vamos a comprarlo por vosotros el pase de batalla eso sí vamos a hacer un montón de directos y un montón de eventos del dragon ball aquí en el canal con todos vosotros quería enseñaros a goku lo tenemos aquí vale y ahora tenemos que comprar el pase vale perfecto pase desbloqueado y ahora gente ver misiones a ver esto que tenemos aquí subida de nivel ostras el radar de dragón potenciador de aquí bueno eso podría estar bien pero nosotros lo que tenemos que hacer es irnos a eh tríos dúos en solitario vale al compañero vamos a expulsarlo vale y vamos a jugar vale perfecto en solitario vale vamos a probar a este goku no sé cómo se hace lo del came ni nada completa misiones de calentamiento yo sé que la gente tiene el came pero no sé cómo se consigue vale tenemos ahí a nuestro goku que es genial o sea a mí me gusta bastante a mí me gusta bastante el goku vamos a mirar el emparejamiento y vamos a hacer aunque sea vale carlos me estás tocando me estás tocando lo que vienen siendo las narices eh carlos me estás tocando las narices carlos vale jugar vamos a ver si en solitario nos deja entrar a algo vamos a ver si nos deja entrar a algo qué guapo es este goku qué guapo es este goku gente está guapísimo tenemos que hacer tenemos que hacer directos y un montón de cosas sobre esto porque tiene que ser tremendamente espectacular ver a este goku por aquí tiene que ser increíble está vegeta y demás pero no quería a ver no quería tampoco me entendéis no son muchas cosas las que hay que hacer y bueno mirad el fondo el fondo también es espectacular es tremendamente increíble el fondo en el fornite de este goku no sé la gente que hace el came cómo lo hace si voy a poder hacerlo si voy a poder hacerlo con goku y demás miradlo eh con el bastón hola 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 eh hombre goku con un arma es un poco raro ¿no goku con un arma? no sé yo lo veo un poco raro hay unas islas y unas cosas que me tenéis que que también ayudar a vosotros vale porque no sé cómo va hace mucho que no juego que no juego al fornite pero un montón objetivos diarios completo la misión diaria hay un montón de cosas que que ni siquiera eh conozco en el fornite ahora mismo con lo cual eh bueno supongo que tengo la tengo el palo que será para destrozar las cosas perfecto será para destrozar las cosas y hay que jugar con goku eh hay que jugar con goku hay que jugar más con goku gente con el pa es raro no verlo con el es raro verlo con un arma a goku pero bueno mola mola bastante como ya os digo desconozco lo del came desconozco desconozco lo del came y desconozco si si bueno si si vamos a poder lanzarlo la gente lo lanza no sé dónde está lo del evento me lo tenéis que explicar pero bueno como introducción como introducción no está mal eh tenemos el mapa no tengo ninguna zona descubierta con lo cual voy a lanzarme mirad la nube como mola la nube mola bastante la nube voy a bajar abajo con goku a tope lo que dure he durado gente lo que dure con goku he durado lo que dure con goku he durado luego ya en directo jugaré con vosotros y todo el rollito este que guapo está tú que guapo está o sea de verdad guapísimo vale vamos a ir por aquí vale no me acuerdo ni cómo se construía eh no me acuerdo ni de cómo se construía gente vamos a ver si tenemos algo por aquí no me acuerdo ni de cómo se construía tú es 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 impresionante esto que es ah se necesita otro jugador para desbloquearla bueno me voy a ir con goku me voy a ir con goku por aquí me voy a ir con goku por aquí voy a sobrevivir todo lo que pueda ha cambiado bastante esto eh mirad el evento de goku está aquí espero que no haya nadie para marearme que creo que no tengo que ponerme al día con el tema del fornite tengo que ponerme al día hola 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 esta arma ¿no? bueno supongo que vale voy a comer esto vale vale construir se puede construir vale perfecto se puede seguir construyendo como antes está muy guapo el goku eh vale perfecto pues voy a ir por aquí voy a cargar el animal pobrecito porque así me dan un poquito de vale y voy a irme ya no he pillado ningún cofre ni nada eh buah pero goku es espectacular miradlo es que me encanta con el bastoncito me encanta de verdad te lo digo eh me encanta reubicación 8000 aquí ha habido mandanga eh aquí ha habido mandanga de la buena aquí ha habido mandanga de la buena gente y no veo a nadie mira un cofrecito a ver que me ofrecen vale puedo cambiar este arma otro cofre escucho por aquí no lo veo venga venga fuera vamos había otro cofre por aquí que no localizo fuera vale que estaba por aquí como mola ver a goku tiene que estar por aquí abajo el cofre vale muerto no creo que vaya a durar mucho una cápsula una cápsula de cápsula de corporation vamos a abrirla esto no se lo que es plataforma de impacto bueno el subfusil bueno no tengo uno mejor no se lo que es la cápsula esta eh no se lo que es la cápsula voy a pillarla por si acaso una nueva voladora ¿qué es esto? cállate no jodas como mola bueno vamos a ir cerrando el perímetro como mola eh vale no veo nadie pues si ganásemos la partida con goku sería la leche pero es un poco complicado eh yo lo entiendo que sea un poquito complicado bomba de escudo pues esto no se lo que es pero voy a utilizarlo nada pensaba que era pensaba que era un poquito de vida ostras tú lo de la nube voladora me ha molado eh me ha molado pues esta noche vamos a jugar al fornite pero pero vamos con goku pero a tope vale se están pegando se están pegando voy a quedarme el oro vale voy a quedarme el oro y voy por aquí no tengo un franco eh quedan 30 personas hay que desbloquear muchas cosas quedan 30 personas vale si que ha cambiado el fornite eh vale 3000 y pico puntos de experiencia que es poquito a ver podríamos sé que me la estoy jugando con esto pero me da igual un poquito por aquí vale hay un cofre te marcan los cofres ahora que eso antes no lo hacían vale un escudito por aquí que me voy a tomar vale te marcan las vale se puede entrar aquí que hay aquí no veo nada científico nada científico nada no quiero nada compañero subimos de nivel hay un cofre o algo aquí que estoy escuchando vamos a abrirlo vale 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 me va a pillar la la tormenta como no me vaya está todo como más nítido ¿no? no me acordaba de ahí a lo mejor hay alguien onda no sabía esto vamos a ir por abajo aguantaremos lo que aguantaremos ¿eh gente? aguantaremos lo que aguantaremos que es bastante vale se están pegando por allí está llegando el círculo el vídeo está siendo larguito el vídeo está siendo larguito pero es que Goku lo merece Goku lo merece gente a lo mejor a lo mejor hay alguien aquí hay una manzana y cositas vale 18 de oro me voy a abrir por aquí no veo a nadie luego miraremos el mapa y todo eso pero no veo a nadie como mola Goku tío en el Fortnite de verdad como mola Goku en el Fortnite es que no lo puedo creer que Goku haya llegado aquí no lo puedo creer mola bastante vale me tenéis que explicar ciertas cosas porque estoy al nivel 3 y a lo mejor el pase lo he comprado muy muy tarde pero es que da igual vale voy a tomar la otra parte del botín vale pillo el arma yo no sé si con esto haremos algo voy a ir por aquí voy a ir para adentro vale me cargo un lobo vale no hay nadie vale entramos para adentro no sé si ahí arriba hay alguien vale no sé si es buena idea bajar no sé si es buena idea bajar pero bueno mira ahí veo uno y creo que él me ha visto también creo que él me ha visto también creo ahí está venga muerto me voy perfecto quedan 11 gente anda ya para arriba voy a tener que ir vale para arriba voy a tener que ir esto está casi hecho ya hay gente hola 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 quiero que me digáis cómo se consigue porque esta noche lo vamos a conseguir esta noche vamos a conseguir el came porque es que tiene que ser algo espectacular goku vegeta verus bulma han llegado para quedarse a fortnite y vamos a jugarlo porque nuestro canal es de dragon ball y voy a estar con todos vosotros jugando al fortnite en directo estos 13 días apuntaros esta noche suscribiros activar la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo chicos hasta la próxima chao chau